¿Qué tal a todos? Bueno, como les iba diciendo muchos se han preguntado si existe la posibilidad de poder cambiar la IP de nuestro servidor completamente en Server Pro bueno ahora se los voy a enseñar primero que nada el server debe estar cerrado y con un o sea como decirlo expirado como yo que estoy esperando para poder abrirlo porque ya tengo trucos para hacer que me dure más bueno ¿Se han dado cuenta de que cuando se les expira les queda esto para resumirlo? Bueno pueden cambiar la IP y todo el resto que estaba en el servidor puede quedar aún solamente que puedes cambiar el nombre no sé si cuando cambias la IP puede que se reestablezca a cero pero de que yo he cambiado la IP antes bueno, sirve podemos cambiarla a esto y ponerle ese nombre no sé que se yo craft no lo voy a cambiar no lo voy a cambiar nada y muchos me han estado preguntando como hacer para tener varios plugins bueno como todo como en todo lugar imagino que acá el servidor está resumido tenemos todo el panel de control y todo nos vamos a field manager de ahí a una carpeta llamada plugin y ahí empiezan a subir cosas desde la computadora o sea no sé un ejemplo el outman world.eve o los plugins que quieran pueden meter todos los plugins que quieran pero obviamente no es ilimitado ya que si vemos la memoria que esta será la memoria o sea vamos que no le entiendo nada necesito saber como era esto más memoria permite más mods y plugins así como los jugadores la memoria puede ser actualizada más tarde de su panel de control bien antes nos daban 512 megabytes que serían un poco más de media giga ahora solamente dan media giga justo bueno este sería el límite de la extensión que sería esta sería la normal la extensión te deja media giga y como vemos que acá nos puede ser una hora estuve investigando un poco con unos videos que he hecho referentes a Theerhunter bueno si nos damos cuenta esto se podría estar guiando con la hora que tenemos en nuestra computadora conectado por internet disculpen continuo si lo retrasamos por ejemplo no se un mes puede que nos diga un mes restante y luego para evitar que se nos restablezca una hora habría que estuve pensando desconectarme del internet restablecer la hora la hora que está puesta y volverme a meter y puede que eso funcione para que sea un pre-ost es algo que estuve pensando pero obviamente hay que renovarlo poco a poco pero no se no se si funcione es algo que estuve pensando pero no se si funcione si funciona en Theerhunter 2014 obviamente ya es del año de ñaupa no se si funciona en Server Pro no tengo idea de como funciona eso pero de que de que puede funcionar puede funcionar existe una mínima posibilidad todo depende de ustedes así que si le funcionó me pueden ir avisando y si no entonces voy a trabajar en otra solución ya que mucha gente dice hay que para hostearlo necesitas crédito yo vi como era que se hostea le ponían acá para mejorar con cosas de los premium le ponían esto y te pedía 100 créditos al mes bueno en otras palabras la opción sería a cada hora y este sería mensual que sería 100 créditos al mes eso es lo que tengo entendido lo único que si no tenemos las siguientes ventajas nada de esto o sea que no sería a ver como me traducís otra vez en español por favor gracias no publicidad soporte premium las copias de seguridad diarias soporte modpack java personalizada y puertos adicionales procesador este tenemos dos procesadores el IP y la IP2 este tiene 4 jugadores y plugins ilimitados pero aún así si tienen 8 GB ese va a ser su límite y yo les aviso hoy va a haber un evento así que si alcanzan ver este video a tiempo bueno lo estoy por hacer la... ya debería ser el evento pero bueno creo que lo voy a hacer más tarde bueno si quieren llegar al evento a tiempo traten de ir a la descripción la IP y meterla a su minecraft ya que he hecho un evento ayer y también lo pensé en hacer hoy de buena onda pero va a ser la única vez que lo hice ayer y hoy así que gente espero que les guste el servidor una vez que entren claro que algunas personas los teletransportan en el mundo world y otras en el lobby que yo le he puesto a Zed Spawn en el lobby yo obviamente ese mundo del world lo voy a tener que ver como hacer para como decirlo desaparezca o sea como si creara un mapa de Skyward y como que para que desaparezca del todo solamente necesitas saber como hacer eso yo vi que en world 8 había un comando pero no recordaba cual pero sin embargo se podría trabajar en una solución para hacer que mundos desaparezcan como world no meter y el normal ya que algunos cuando ponen por ahí para teletransportarse se olvidan de que en lugar por ejemplo pense un ejemplo yo quiero ir al world del end mundo del fin y por el siguiente pongo para ir a teletransportarme al meter bueno para eso estuve pensando si logro quitar todos todos los bloques con world 8 de un mundo de un mundo que se para el mundo de Skyward lo que estuve pensando es que así no voy a poder cambiar el nombre pero lo que sí podría ser otra cosa totalmente diferente algo mucho mejor algo más conforme a lo adaptado también hay lugares de pvp que tengo que modificar porque literalmente no como decirlo como que no encuentro la palabra como que mucho tienen la digamos así como quedemos así que estaba pensando en la feado o mucho la pero tenía duda y disculpen me pica la espalda disculpen bien continuo me siento más ahí está obviamente han habido problemas con el multiverse core como que decía an international error o algo así como diciendo error internacional o algo estuvo pasando como que se está trabajando en arreglarse y luego de un rato está abierto bueno ahora les voy a enseñar cómo sería eso del horario imaginemos que acá ya está el 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 minecraft y acá ahora vamos a hacer como que ya abría el panel de control o sea imaginemos que este ya imaginemos que este el panel de control bueno acá tenemos por ejemplo vamos a imaginar que esta es la hora ahora ahora voy a cambiar la fecha horaria esta se guía por internet y como horario de internet se guía con la hora que tengas actualmente si está conectado a internet toda esta internet que está por donde se ha conectado se va a guiar por la hora que tienes y que va aumentando o sea cada segundo va pasando yo ya tengo una zona horaria seleccionada y lo que voy a hacer es esto voy a cambiar la fecha y la hora si te pide permiso de administrador le das que sí y acá lo retrasamos por ejemplo estamos 31 31 y lo cambio a 30 eso lo retrasa un mes y puede que haga que el servidor dure un mes entero una vez ya hecho esto obviamente no se mete en el minecraft claro que para van a tener que restablecerlo como estaba antes para eso vamos a hacer esto los que estén conectados a internet por cables desconectan todo y arreglan la hora y para los que están con wifi se desconectan a todas las redes que se por ejemplo imaginemos que bueno esa red que estaba ahí que no me acuerdo como era ya tengo la clave y si me desconecto acá me conecta a esta otra pero lo voy a desconectar o si no directamente desactivo el router de wifi que yo siempre me voy a AC Centering que es este y claro que también con esto puedo hacer que la batería me dure mucho más tiempo que aumente la duración un 20% y que amplía una vida útil bueno por último la hora de cuando se inicia el servidor referente a mi zona horaria si me levanto temprano demora muy poco pero desgraciablemente si se le cierra y lo quieren abrir por la tarde puede que llegue hasta el puesto 1500 ya que muchas debido a la gran popularidad de server pro muchos esperan bueno como ya se me está por abrir el server ya voy a tener que empezar a abrir Minecraft mío así que espero que les haya gustado mucho yo uso LAMPFENING y ya ya 3 usuarios no perdón miento miento 5 o 6 usuarios ya han estado en mi server admite 150 eh si recuerdo si me ayudo con el minrfetbite les doy el rango de su creador solamente les pido un poco de ayuda y les doy un rango que les va a gustar así que como siempre un saludo los voy salvando a todos nos vemos en el próximo video chao